¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lloro por quererte, por amarte, por desearte! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi niño! Nunca, pero nunca me abandones, cariño Ay, nunca, pero nunca me abandones, cariño ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, cariño! Ay, nunca, pero nunca me abandones, cariño ¡Ay, cariño! 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 ¡A la orden! ¿La llevo? El viejo del sombrero ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrero El viejo del sombrero El viejo del sombrero Señor, cariño Señor, cariño y alfano ¡Dígame! ¿Qué pasa esa situación? ¿Cuál es? Por tu casa condenada Al viejo del sombrero Lo que pasa con la gota de agua Sobre una piedra C'est un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Vale largo Se regresa Si me encuentras parada en la puerta Me lanzo un piropo Y me toca el pito Vale largo Se regresa Si me encuentro parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Y saca de ratito que pasa el viejito y me toca el pito Y saca de ratito que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Y me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Y me toca el pito Y me tiene amañada con el pipi Lo que pasa con algo teníamos sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo A de largo se regresa Si me encuentro parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito A de largo se regresa Si me encuentro parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Y saca de ratito que pasa el viejito y me toca el pito Y saca de ratito que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Siempre vivo, me siente, con el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el piso pipi, ay me tiene amañada con el pipi Me toca el piso pipi El que quiera saraviar que se mete a la cumbia bailar El que quiera saraviar que se mete a la cumbia bailar Pero tiene que cantar M, m, mete y saca, saca y mete M, 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 mete y saca, saca y mete M, m, mete y saca, saca y meta que nos mete la pierna y la vuelva a matar que nos mete la pierna, que nos vuelva a matar Veme, mete y saca Cumbia, cumbia, cumbia ¡Cumbia,� mira que conmión! ve, ve mete y saca, saca, saca y mete ve mete y saca, saca y mete ve, mete y saca, saca y mete no apunta la gorda, no apunta lo blanca Там punta lo blanca, punta la gorda da punta lo blanca, punta lo blanca mete mete y saca, saca, saca y mete Vete, 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 vete. Y ahora todo el mundo, la gente que está contenta, Y hoy en esta noche la palma arriba y acudirnos a todo el mundo El que quiera zaramear que se meta la curva a bailar Pero tiene que cantar e me me, mete y saca Y me meta. Que venga la pierna y la vuelva a sacar Que me saque la pierna y la vuelva a vender Que me meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Cumbia, 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 mira que cumbia Cumbia, 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 mira que cumbia Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Y apunta la gorda, y apunta la blanca, y apunta la blanca Me, 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 te y saca, saca, saca y me, 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 te y saca, saca y me Y el que está contento, que aplaude hoy en esta noche Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Nosotros continuamos para ustedes, para que siga bailando, siga gozando hoy en esta gran noche Abrazo con algo de la música, algo de la música clásica Hablo de la música salsa, algo del grupo, algo del grupo noche Hoy interpretando la inquietud y su sabor, salsero Vamos con una fuerte porra ahí para los novios, dice la cuenta de tres Una, dos, tres, chiquitibum a la bimbomba, chiquitibum a la bimbomba Y a la veo Venga fuerte los aplausos, venga fuerte los aplausos señores y señores Muy a tiempo, muy a tiempo se contrayeron nupcias con este frío que está haciendo En todo eso hay que pensar, señoras y señores, en el futuro Vámonos jugando de la música, algo de la música salsa Algo, el tema se llama Sin Sentimientos Vamos a bailar, dice Los invitamos a bailar, vamos a ganar un pareja Vamos a ganar un parejo Vamos a bailar, señores y señores Son los temas que nos vamos a la dictar Ándale Sabías que te quería Que sin Tito no lo perdería No lloro solo por llorar, viera la vida entera por reír Fácil es decir que sí Que fácil te descienda decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca vez que me quedas Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes vivir Siempre diciendo que sí Por tu forma de ser Diciéndome que yo Que hay una cara para mí Que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca vez que me quedas Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello Y los sueños Que no hay ni terengaño Nos dejen sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Estoy pensando Estoy pensando Y no merece que lo piense Dice que no, dice que no Estoy pensando Tú me enseñaste tu grito, mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no, dice que no Oh, oh, oh Estoy pensando Y si no Hoy el tema para todos ustedes Hablo de la música Hablo de la música del grupo Nietzsche Claro que sí Señoras y señores Estamos en la recta final Así es que bueno Pues vamos avanzando Sin más Triámbulos Sin perder más el tiempo Vámonos con algo Algo de la música salsa nuevamente Ojalá y ahora sí El trombón se ponga más gusto Porque hace ocho días La regó ahí en el Califas Vámonos Eso ya se titula Idilio Algo Algo del tema clásico Algo que no puede faltar En las fiestas En los eventos Importantes Claro que sí Vámonos con esto que dice Idilio Vamos a bailar Vamos a bailar Más me destruirá Es que es que no me Que estoy pasando Es que la humildad De los años Mi cuerpo es fría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Cada vez hoy yo te levanto A rayar el día Y que mi viejo perdure Siempre siente Al llegar la noche Y cuando venga la ronda Llena de voces Se fundan en una zona Tu alma y la mía Que a mi hijo yo te levanto A rayar el día Y que el idilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la ronda Llena de voces Se fundan en una zona Tu alma y la mía Que me suyo te levanta A rayar el día Y que el idilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la ronda Llena de voces Se fundan en una zona Tu alma y la mía Que el idilio perdure Al llegar la ronda Y que el idilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la ronda Llena de voces Se fundan en una zona Tu alma y la mía Se fundan en una zona Tu alma y la mía Se fundan en una zona Soñando contigo Queriendo Que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Subiendo por ti a por mí Se llama mi corazón Soñando Contigo Queriendo Que se cumpla nuestro idilio Y me das Lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe record Para los dos Se va Ahí Ahoy Salsa Salsa con jeta Ahí Rico Soñando Contigo Queriendo Que se cumpla nuestro idilio Ay, esperaría mil años Si fuera tu condición Pero el tiempo va volando En mi alma Mi pasión Soñando Contigo Queriendo Que se cumpla nuestro idilio Y así en mis puntos Volver a sentirte Se fundan tu alma y la mía En un universo Un idilio de amor Se va Se va Se va Agonizando Agonizando El tema Agonizando Agonizando ¡Vamos! 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 Los Prefer字활os nos pinten para mí y ahora sí para Ti como es la voz de casernos Para unirnos entre sí ¿Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor? Unidos como cadenas, eslabón por eslabón ¿Qué es la serte y comparto? Este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón, corazón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí ¿Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor? Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón ¡Gracias!